Hola a todos, ahora comenzaremos con la segunda parte del curso básico de programación en lenguaje C. En la primera lección vimos la estructura básica de un programa en lenguaje C, que inicia con la declaración de las librerías a usar, en este caso usamos la stdio.h, tenemos la función principal, una función que muestra texto en pantalla y una línea de código que nos indica el fin del programa. Vimos unas cuantas secuencias de escape como son la barra T y barra N, ahora veremos unas cuantas secuencias de escape más como son la barra ER, que produce un retorno de carro. Vamos a ver, compilamos y ejecutamos el programa. Vemos como el texto como estás aparece al inicio de la línea. Y el texto hola mundo es superpuesto por ese texto. Simplemente lo que hace barra ER es poner el texto que está inmediatamente después de él al inicio de la línea. También tenemos la secuencia de escape barra T, que produce una tabulación horizontal. La secuencia de escape barra B, que produce una tabulación vertical. Vamos a ver esto. Hola mundo hace un salto de línea, pero no hace el retorno del carro. Y sale como estás, con un barra B. También tenemos el barra B, B labial. Compilamos. Como vemos, el texto hola mundo aparece recortado en un solo carácter, que es lo que hace la secuencia de escape barra B. Retrocede un espacio o un carácter en la pantalla. También tenemos la barra A, que produce un VIP que sale del ordenador, no sale de los altavoces, sale del interior del ordenador. Es muy útil cuando queremos indicar que algo está funcionando mal, alguna advertencia, si usa ese VIP. Produce el sonido. También tenemos la barra B, que es para mostrar una comilla simple en el texto, simplemente. Hola mundo con comilla. Si queremos escribir una comilla doble, también usamos la barra. Y aparece la comilla doble. ¿Por qué usamos la barra en este caso? Porque, como vemos, al inicio y al final de nuestra cadena, aparecen unas comillas que delimitan el inicio y el final. Si pusiéramos unas comillas en la parte media de la cadena, confundiríamos al compilador. Por eso la anotación es siempre usar una barra y comillas dobles para poder escribir comillas dobles en el interior de una cadena. Si queremos escribir una barra, tenemos que hacer una barra doble y aparecerá simplemente una sola barra en pantalla. Creo que eso sería todo con las secuencias de escape. Ahora veremos unos tipos de variable, o algunos de los más usados, por lo menos. El tipo más usado de variable, en este caso es la variable de tipo int o entera. La definición de una variable se hace primero con el tipo de variable y luego con el nombre de la misma. Pondremos nombre 1. Si se desea, se puede inicializar y se termina siempre con un punto y coma. Si queremos ver el valor de esta variable en pantalla, simplemente escribimos porcentaje de en la función print coma y el nombre de la variable. Nombre 1, por ejemplo. Aparecerá un 0 en la pantalla porque la variable nombre 1 tiene ese valor. Compilamos, ejecutamos y sale hola mundo, ¿cómo estás? y el número 0. Aparte de la variable tipo entera, tenemos la variable tipo char. Al igual que la anterior, se define primero con el tipo de variable, el nombre de la misma y una inicialización y terminamos con un punto y coma. Usamos la misma función print, ponemos nombre 2 igual porcentaje de porque queremos votar un número. compilamos, compilamos, ejecutamos y sale el número 0. Cambiamos de número para hacer esto un poco más divertido, por ejemplo, el 48. Luego lo guardamos, compilamos y ejecutamos y listo. Si queremos poner, no sé, algún otro número, por ejemplo, el 97. También cambiamos 97. Ejecutamos y aparece el 97. La gran diferencia con la variable tipo int es que la variable tipo char es comúnmente usada para definir cadenas de texto o arreglos de bytes. Por ejemplo, podemos escribir como un carácter este tipo de variable. Vamos a verlo con un ejemplo para entender mejor. En vez de porcentaje D que indicaba que queríamos mostrar el número como un decimal, ahora le decimos que lo muestre como un carácter con porcentaje C. El nombre de la variable es nombre 2 y compilamos, ejecutamos y aparece hola mundo porque